Un saludo cordial para mis campeones y campeonas, futuros bachilleres de la República del Ecuador. Futuros bachilleres de la República del Ecuador. Y con el desempeño que están demostrando ustedes, estoy casi convencido que vamos por muy buen camino. Y permítame, antes de iniciar la clase, expresar mi agradecimiento, la sincera felicitación en el nombre de sus compañeros. Tengo entendido que también están deseosos de felicitarlos y en el mío propio, a Keila, a Daniela y a David, por su brillante participación en el momento cívico, representándonos de muy buena manera. Felicitaciones campeones y campeonas. Un aplauso para los compañeros, por favor. Se desempeñaron súper bien, muy bien, muy bien. ¿Saben qué? Me dejaron satisfecho. Unos pequeños detalles por ahí que no debemos olvidarnos con respecto al asunto de movimientos gestuales, signos paralingüísticos. Pero chévere, porque ya no los escuché como, las ovejitas ya se han quedado. Muy bien, las ovejitas ya se han quedado. Entonces, qué bien, les felicito. Keila. ¿Algo nos quería decir, Keila? Sí, sí. Dicen que lo que pasa es que por el fondo no se vio lo que movíamos las manos, porque yo sí estaba moviendo, pero vi el video y al parecer no se vio eso. Ajá, sí, pero en parte sí le pudimos observar, sí le pudimos observar los movimientos que Keila hacía. Pero bueno, a pesar de todas las situaciones, que son detalles muy pequeños, muy mínimos que hay que corregirlos, y pues estamos muy bien. Chévere. Retomemos ahora sí la parte organizativa de nuestra clase. Conforme le voy nombrando en la lista, me presenta el organizador gráfico de las páginas 11 y 12. Y si alguien tiene pendiente algo, me indica el momento en que lo nombre, por favor. Joshua Ariel. Lice, yo todavía no tengo los libros y no me vale la cámara. Listo, mi campeón, no se olvide. Me hace acuerdo cuando ya disponga del material para revisarle, por favor, Joshua. ¿Confirme? Sí, Lice, gracias. Ok. Gabriela Fernanda. Gabriela Fernanda. ¿Han sabido algo de Gaby? Por favor, si alguien le puede enviar un mensajito a Gaby. Gracias. Ariana Naomi. Ariana Naomi. Present. Hola, mi Ari. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Present. Sí, sí, le escuchamos. ¿La tarea? No sé. Dígame. Ariana. César Ismael. Presente. Ok, no se olvide, por favor, de poner gráficos o imágenes en los organizadores. No se olvide, por favor. Eso cuenta también con el puntaje. William Daniel. Dice, yo tampoco tengo el libro. Ando siguiendo el internet, perdón. Bueno. Arianita, trata de presentar, por favor, su organizador gráfico. No se olviden, los chicos que no tienen todavía los textos, cuando ya los adquieran, me hacen caer en cuenta para calificarles, por favor. Maite y Isabel se conectó en este momento, sí estaba conectadita, problema con internet, creo. ¿Bayron Camilo? Bayron Camilo. Ok, gracias. No se olviden, por favor, imágenes. Antes de nada, mi estimado Juanito, sé que nos está escuchando a la distancia. Me siento congratulado a saber que se está recuperando muy bien. Esperemos pronto tenerlo ya operativo. Tranquilo. En mis asignaturas, no se preocupe. Ya cuando tenga la posibilidad, de paso les pido a mis campeones y campeonas, por favor, demostrar el sentido de solidaridad y compañerismo con Juanito. Compártanme, por favor, materia, cuadernos, todo lo que Juan tenga que igualarse en las respectivas asignaturas, por favor. Sí, entonces, ahí me ayudan con Juan, por favor. Sí, listo, Juanito. Entonces, qué gusto saber que ya está por acá también. Ya creo que se nos... Ya, muy bien. Alison Judit. Ok, gracias, Miali. Doménica Belén. Gracias, Dome. No se olvidarán, por favor, gráficos. David Alejandro. Gracias, David. Muy bien. Nicolás Alejandro. Gracias, Nico. No se olvide gráficos, por favor. Alondra Samira. Listo. Gracias, gráficos. El gran George. Gracias, George. Gráficos. Alan Fernando. Gracias, Alan. No se olvide gráficos. Carlos Zaid. Carlitos Zaid. Carlos. ¿Qué pasó con Carlos? Sí está conectado. Carlos, no lo veo en mi pantalla. Carlitos. Ah, ya, listo. Ok, gracias, Carlos. No se olvide de poner gráficos. José Antonio. Gracias, José Antonio. Si observa a sus compañeros, como están renombrados en la pantalla. Apeguido, nombre, curso, paralelo, por favor, José. Keila Jenis. Alguien se me conectó. Ariana nuevamente. Keila. Gracias, Keila. Alison Carolina. Lina. Mial y querida está con problema de la cámara. Fernando Marcelo. Fernando Marcelo. No está. Dylan Giovanni. Dylan Giovanni. Gracias, Dylan. Muy amable. No se olvide de ingresar, por favor, imágenes, Dylan. Fabricio Patricio. Perfecto, Pato. De igual manera, los gráficos. Richard Mateo. Perfecto, gracias. Gráficos, no se olvide. Dylan Arón. Gracias, Dylan. Gráficos, por favor. Jennifer Alejandra. Gracias, Jennifer. Lisbeth Noemí. Gracias, no se olvidará gráficos. Lisette Abigail. Gracias, Lisette. Gráficos, por favor. Daniela Alejandra. Daniela Alejandra. Presente, Lisette. Gracias, mi Dani. No se olvide gráficos. Enrique Sebastián. Este es el organizador, Lisette. Ya, no se olvidará gráficos. Ahora. A mí faltaba este, los contenidos programáticos. Contenidos programáticos. Ya, gracias. Y sin, creo que, no me acuerdo, pero le hago clínico a través de la unidad 1. A ver, déjeme ver. Carátula ya tiene. Contenidos programáticos. Ya me presentó. El organizador gráfico de la página 10. Déjeme ver si es que está. A ver, organizador gráfico. No le solicité el organizador gráfico, chicos, de la página 10. Confírmeme, por favor. O este organizador es de la 10, 11 y 12. Ya, perfecto. Gracias. Estamos al día, Sebastián, en lo que es lengua y literatura. Nos falta investigación en la hora correspondiente. Ya, sería el único. Muy bien. Perfecto. Voy a compartir un momentito pantalla. Brevemente. A ver, un rato. Déjenme organizarme brevemente. Organizarme brevemente. A ver. Pintor. 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 Un momentico. Un momento, por favor. A ver, a ver, a ver. Listo. A ver, les voy a compartir pantalla. Espero que se hayan revisado la clase del día de ayer o de la semana anterior, del viernes, porque aquí les va una leccioncita oral. A ver. Vamos a ver. Atentos, chicos. Vamos a ver quién está de suerte. Vamos a ver quién está de suerte. Keila, un resumen de la clase anterior, por favor. Vimos acerca de la diglosia, las consecuencias en las que saltamos y hablamos sobre las cosas de la diglosia, que era el contexto social, económico, político, la discriminación lingüística. También vimos ciertas palabras que se emplean en la diglosia. Ya, perfecto. Le registro su participación. A ver, pongamos acá. Lecciones orales. Keila. Keila, Keila. Listo, Keila. Vamos a ver cuál más está de suerte. No se encuentra, Gabriela. Híjole, qué tanta suerte de Keila. Viste, qué suerte. Regalará un poco de suerte, Keila. Aquí está, Byron, Camilo. Algo adicional que trabajamos la clase anterior. Camilo. No se me puede ver la traducción. Es que como se me recortó. ¿Cuál es el tema de la clase anterior? Un resumen de la clase anterior, por favor. Sobre las consecuencias de la diglosia, cómo se utilizaba o ciertas palabras que había en la diglosia que utilizaban. Y una discriminación étnica que había. Listo, gracias. Muy bien. Por el momento, dos fueron los privilegiados. Vamos a continuar. Confírmeme si la página número 12 está resaltada ahí en el texto. No. Vamos con la página 12, por favor. En la página 12, pinte el subtítulo, connotaciones negativas del lenguaje en relación a un determinado grupo social. Y ahí nos vamos a encontrar con un solo párrafo, con un solo párrafo, ¿sí? Un solo párrafo, el que nos va a referenciar. Bien. De este primer párrafo, por favor, en la primera línea. Idea principal, nuestro país. Sobre nuestro país, escríbale Ecuador. Sobre nuestro país, escríbale Ecuador. En la siguiente línea, idea secundaria, pueblo negro. Tres líneas más abajo, casi al final, merienda de negros. Y usted, por favor, enciérrele en una llave grande todo el recuadro que dice lenguaje y discriminación racial en torno a la negritud. En torno a la negritud. Perfecto. Entonces, tenemos que complementar el organizador gráfico que hicimos, que acabamos de presentar. Le complementamos con esta pequeña información. Y usted, por favor, enciérrele en una llave grande todo el recuadro que dice lenguaje y discriminación racial en torno a la negritud. Y de igual manera, desarrollamos el taller de la página número 13, menos, menos la actividad número 5. Menos la actividad número 5, ni la actividad número 4. 4 y 5 no. Solo hacemos la 1, la 2 y la 3. Perfecto. Bien. Ahora. Voy a compartir pantalla para que usted tome apuntes de la información. A ver. Haciendo un recordatorio de las clases anteriores, manifestamos entonces que la diglosia en nuestro país prácticamente tiene su parte fundamental, su eje primordial, su eje más tangible, lo más visible. En dos, en dos instancias. Se refleja la diglosia porque ha servido también para determinar altos índices de discriminación étnica. ¿Qué reflejan un dominio y control de un grupo sobre los grupos indígenas en este caso? La humillación, la humillación, el sometimiento, la pérdida de la identidad ha sido prácticamente una consecuencia directa en los pueblos y nacionalidades indígenas en este caso. El uso de terminologías despectivas como indio, cholo, negro, chazo, longo, que han pasado a formar parte de esos estereotipos, de esos paradigmas de la sociedad. Ejemplo, estamos caminando en la noche, tipo ocho de la noche, por una calle oscura y de pronto se acerca a una persona de tez morena. Al verle a esa persona de tez morena, ¿quién se nos viene a la mente inmediatamente? A ver, ¿qué se nos viene a la mente? Al verle a una persona de raza morena, nosotros solitos en una calle, y esa persona aproximándose, ¿qué suponemos nosotros? Active el micrófono y participe. ¿Qué suponemos nosotros? A ver, ¿seguimos caminando con tranquilidad o ya nos empieza a palpitar el corazón del susto y empezamos a hacernos elujubraciones? Es un ladrón, me va a robar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el estereotipo está consignado que toda persona de tez morena es un delincuente, ¿no es cierto? Es así ese estereotipo y paradigmas que tenemos en la sociedad. Entonces, miren como esas palabras de igual manera, ¿no? Al utilizar conversación de dos personas mestizas, dos personas mestizas, el uno le manda un epíteto de insulto, de grosería, y le dice, ¡calla, indio igualado! Si ven, si han escuchado de pronto por ahí, indio, a tu mamá te parecís, ¿sí o no? Ese tipo de utilización de terminologías también discrimina y son parte de la diglosia. Y eso, como decía, está supeditado al manejo de las condiciones sociales, culturales, étnicas, políticas incluso y económicas. Ahora, ¿cuál es una actividad adicional que usted va a realizar? ¿Sí? Mire, usted va a observar, haga captura de pantalla, por favor, porque esto también tiene que realizar. Usted va a observar el video La Maldición de Malinche. Este video está asociado con el escrito del recuadro que usted le hice poner una llave grande de la lectura de la página 12. ¿Ya? Observe este video La Maldición de Malinche. Una vez que haya observado el video, por favor, tiene que desarrollar un ensayo argumentativo. Este ensayo argumentativo, por favor, hágalo en computadora. Con una carilla nada más. Una carilla. Utilizando Normas APA séptima edición. Revise el documento de Normas APA para que redacte bien su documento. De entrada, Time New Roman 12. Interlineado 1.5. Sangría de 0.5 al iniciar un párrafo. Para citas textuales si quiere ingresar. ¿Ok? Todo eso usted utiliza Normas APA para la redacción. Utilizando el formato de tareas. Utilizando el formato de tareas. ¿Ya? Entonces, usted ahí, por favor, realiza ese ensayo argumentativo. Recuerde que un ensayo tiene tres partes. En la parte primera, en el párrafo inicial, la introducción. Pero dentro de la introducción, recuerde que usted debe poner una hipótesis, una afirmación o una negación con respecto al tema. O si no, una pregunta que permita desarrollar el ensayo. En la primera parte, entonces, introducción con el enunciado o la hipótesis o la tesis que se llama. Tesis, más bien. Tesis. Afirmativo negativo. En el segundo párrafo, el cuerpo desarrolla. Y aquí usted tiene que ingresar mínimo dos argumentos. Dos argumentos. ¿Por qué usted lo que escribió en la introducción? ¿Por qué esa tesis es verdadera? ¿O por qué esa tesis es falsa? O si le ingresó una pregunta con respecto al tema, usted tendrá que responder a esa pregunta. Pero los argumentos, como le digo, por favor, utilice citas textuales de autor. Sea citas textuales cortas o una cita textual larga. ¿Sí? Entonces, por favor, dos argumentos. Dos argumentos deben aparecer en el ensayo. Y finalmente, las conclusiones. Usted lee la parte de los argumentos del cuerpo de desarrollo, le une con la introducción y saca sus propias conclusiones. ¿Perfecto? ¿Preguntas hasta ahí con respecto al ensayo argumentativo? ¿No? Ya, entonces, no se olvide. Organizador gráfico de la 12. Taller de la página 13. Y el ensayo argumentativo de una carilla. Las tareas. Ahora avanzo. Me voy a adelantar a compartir. Me voy a adelantar a compartir los trabajos en equipo. Las disertaciones que usted va a realizar. Por favor, haga captura de pantalla para que sepa en qué equipo está usted. En la parte superior está la fecha que le corresponde la disertación a cada equipo. Y en la parte inferior a los otros equipos. Equipo 1 y 2, vean, el 27 de septiembre. De hoy en ocho días tiene ya su primera ponencia en lengua y literatura. El equipo 3 del 1 de octubre y el equipo 4 del 4 del 4 de octubre. Si es que no está su nombre ahí, ya le voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo pasar? Sí. Paso a la siguiente. Ahí están los dos últimos equipos. El equipo 5 el 11 de octubre y el equipo 6 también el 11 de octubre. Ahí está entonces, ¿sí? La conformación de los respectivos equipos. Perfecto. ¿Puedo cambiar ya? Usted va a utilizar la herramienta Genially. En Genially genera usted esto. Los equipos nombren un coordinador o una coordinadora. Ustedes se ponen de acuerdo. No necesitan salir de su casa bajo ningún criterio para querer reunirse para hacer el trabajo. No. Desde su casa, a través de WhatsApp, del Facebook, ese es el medio o los medios de comunicación para organizar el trabajo. Repito. No existe la disposición de mi parte que usted salga de su casa para reunirse a hacer los trabajos. Entonces, a buena hora que queda grabado esto, entonces no hay ningún inconveniente. Ok. Nombra un coordinador o coordinadora. El coordinador o coordinadora le reparte cada una de las partes que cada compañero del equipo debe investigar. Y le vuelve a enviar. Le envía ya el Genially listo al compañero coordinador o coordinadora. Él compacta todo el trabajo. Le pone un bonito formato, un bonito diseño. Y cuando ya ha hecho eso, el coordinador les vuelve a enviar a todos los integrantes del equipo para que sepan cómo quedó el trabajo final. Y cada uno ya estudie su parte, revise. Ojo, solo el coordinador o coordinadora es el encargado de compartir pantalla en la fecha que le corresponde. Para evitar que el uno deja de compartir, le toca al otro compartir y perdemos tiempo con eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Mínimo cuatro diapositivas, máximo seis. Dentro de este límite de diapositivas está la carátula. Usted ya sabe cómo se hacen las carátulas y cómo me gusta a mí para las disertaciones y exposiciones. No tengo para qué explicarle nuevamente. Mínimo siete, máximo diez minutos de disertación. Todos, absolutamente todos, disertan. Todos dan su ponencia. Parámetros evaluativos. Las diapositivas, dos puntos. La expresión oral, dos puntos. Y el dominio del tema, seis puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas con respecto a las disertaciones? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Sí? Activen cámaras, por favor, que ya me han apagado la mayoría cámaras. Aarón, Carlos, Gabriela, que se integró recién. Gabriela, ¿me escucha? José, Richard. Bueno, entonces, cada uno ya tiene su respectiva temática. Ahora le queda a ustedes organizarse en los equipos. Mire que les estoy dando con tiempo para que pueda organizarse y no tenga ningún inconveniente. Doménica, ¿alguna inquietud? Dice, es una pregunta. Desde el día lunes tenemos plazas virtuales normales. ¿El próximo lunes? Oh, es el 27, ¿cierto? ¡Guau! 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 Gracias. Gracias, Doménica, por hacerme ese recordatorio. Gracias. Déjeme revisar, entonces, recorreríamos las fechas. Yo recorro las fechas y de aquí, ¿cuándo nos vemos? El viernes. Bueno, lo único que cambia, en la hora de tutoría, me hacen acuerdo ya, en la hora de tutoría, para poder compartirles la redistribución de las fechas. Los equipos se mantienen. Lo único que cambiaría es la fecha del día lunes 27. Tendríamos que ver si nos recorremos un poco en las fechas. Me hacen acuerdo el día lunes. Déjenme registrar aquí, en mi agenda, a ver, reorganizar fechas de las ponencias de tercero bachillerato. Ya, ok. Vuelvo a compartir nuevamente pantalla. De pronto alguien se quedó sin haber registrado los equipos de trabajo. Listo, ahí está. Equipo número uno. Ahí se encuentra Richie. Listo. Puedo dejar de compartir, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Preguntas, chicos, con respecto a esto? No, lo único es simplemente la modificación de las fechas que ya las voy a revisar. Gracias, Dome, por hacerme acuerdo de aquello. Ni me he acordado. Muy bien. Sin más, entonces, Dios mediante, nos vemos de aquí, chicos, el día miércoles. Por favor, no se olviden cumplir con todas las indicaciones. Último año, marquemos la diferencia. Cámaras encendidas, parte de los micrófonos, audio, todo, absolutamente todo. No dejen de presentar absolutamente nada. De igual manera, la felicitación aprovecho también para felicitarle a William por su destacada participación representando al curso en el área de inglés. Aplausos, por favor. Casi me olvido de William también, por favor. Muy bien. Muy bien, William. Felicitaciones. Chicos, un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.